buenas tardes una vez más aquí en café con quijote y hoy tenemos a una crack de linkedin porque como le he dicho antes tiene la varita de los post virales la tiene ella así que espero que hoy voy a sacarle jugo y voy a sacar todos los secretos de maría de guay buenas tardes maría hola rodrí como estás súper feliz de estar aquí el día de hoy y en efecto te voy a contestar lo que quieras así que aprovecha bueno bueno entonces esta entrevista va a tener mucho jugo pero antes de empezar y meternos en harina me gusta mucho saber de dónde vienen las personas entonces yo quiero saber quién era maría vegué antes de todo este boom en linkedin y de toda esta no sé viralidad de la marca personal y demás cuéntame maría de dónde vienes claro que sí rodrí yo soy valenciana de la ciudad de la paella vale y antes de empezar con toda esta locura de linkedin yo siempre había querido emprender qué pasa que yo nunca había querido tener una startup ni un unicornio ni construir el siguiente uber ni nada que fuera así como muy complejo o con mucha responsabilidad admiro muchas personas que hacen eso pero por lo menos nunca fue mi sueño o sea mi sueño era más tener algo propio y algo que me diera más flexibilidad y más libertad vale y todo eso o sea tú ya querías emprender pero desde el cole ya querías emprender o ya estudiaste dijiste madre mía esto no es para mí porque qué estudiaste por casualidad a ver yo estudié finanzas y negocios internacionales qué pasa o sea digamos que yo ahora mirando hacia el pasado conecto los puntos en el momento cuando los viví no los conectaba pero por ejemplo a mí de pequeña me gustaba vender pulseras donde tenía 10 años hacía las pulseras y vendía las pulseras y esa era como mi cosa o me iba al supermercado compraba chuches y luego revendía las chuches pues tenía como mis mini mini proyectos y creo que siempre me ha gustado mucho como intercambiar cosas vender comprar todo lo relacionado con eso qué pasa que yo luego ya cuando digamos empecé a estudiar y todo eso por lo menos el mensaje que te venden o la idea que te venden es bueno si emprendes es para hacer una empresa que sea gigante una multinacional tener empleados tener inversores y a mí eso me asustaba un poco en el sentido que yo decía ostras no sé si es la vida con la que uno va a ser más feliz o sea yo me preguntaba no habrá una manera de hacer algo que sea un poco más sencillo que sea un poco como de tener menos responsabilidad por decirlo así vale o sea que tú quieres tú quieres emprender pero con flexibilidad y menos y poca responsabilidad entonces sí o sea puede ser un poco como eso es un unicornio la realidad es que a ver yo digo si te pones a asumir todo este tipo de riesgos pues por lo menos que sea para vivir una vida que se alinea con lo que tú quieres entonces por ejemplo a mí me gusta mucho viajar me gusta mucho hacer ejercicio tengo un montón de hobbies entonces en ese sentido yo digo a ver si logro construir algo que me permita tener mejores oportunidades haciendo lo que me gusta que lo que me gusta es enseñar y ojalá pues sin tener que estar pues a ver qué nómina pagamos este mes qué nómina no podemos pagar o qué inversor nos está diciendo esto hay que ir a esta reunión de las siete de las ocho y todo eso creo que es bastante limitante en cambio algo que tú también puedes llevarlo hasta donde quieras o sea toda la gente que tenemos proyectos online sí puede ser muy tentador tratar de escalarlo y de llevarlo al siguiente nivel y de facturar cada mes más pero la realidad es que yo que sé si te da dos mil euros o tres mil euros y con eso es suficiente porque tienes otras cosas o porque para ti con tu gasto es suficiente pues para qué ir a por más vale 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 ah bueno pues me gusta el que matices y me parece muy curioso que digas eso porque suena conformismo de que imagínate gano cinco mil para qué voy a seguir trabajando tres horas más para ganar diez mil si con cinco mil digo súper bien y me puedo dedicar a viajar no a ver yo creo que también es más difícil hacer lo que decirlo porque luego también entiendo que hay cosas que vician no o sea tú empiezas a ver que puedes ganar más que puedes tener más clientes que puedes hacer más cosas y entras ahí como en una rueda pero yo creo que también hay que saber decir basta y decir bueno si eso está funcionando pues oye por qué no seguir con esto así y ya está a veces te metes en complicaciones que pueden ser luego incluso más perjudiciales de lo que parecen vale vale bueno y entonces estudias adero y a mi y derecho has dicho ad y finanzas y negocio internacional vale y acabas y qué haces como todos no no tengo ni idea de absolutamente nada no acabé y como yo no sé si cometí un error porque aprendí bastante pero terminé trabajando en banca o sea el primer trabajo que yo tuve fue en city bank trabajando en banca y básicamente era analista o sea me dedicaba a hacer hojas de cálculo y presentaciones y sinceramente yo dije ostras me he equivocado o sea esto es demasiado aburrido yo no voy a poder hacer esto toda la vida o sea yo estaba súper rayada traté de aguantar lo que pude y aguanté un año pero en cuanto terminé dije ostras necesito meterme en una cosa que esté más alineado con lo que a mí me gusta hacer y ahí empecé a trabajar como empleada de una startup de tecnología y desde entonces he trabajado sobre todo en tecnología que creo que al final está mucho más alineado con mi con mi personalidad que es bastante curiosa bastante de ver cosas nuevas más que pues al final trabajar en un en un banco claro claro y te metes en siempre en startups tecnológicas o en tecnología pues después de trabajar en banca me metí en una startup tecnológica después en otra y ahora trabajo ya o sea no es una startup fue una startup en su día ahora ya es una multinacional mucho más grande que es hotspot y pues digamos a ver está como en la mitad si se podría decir así igual tiene muchos empleados ya tiene más de seis mil empleados entonces ya no es una startup pero bueno tampoco es una corporación como quizás podía ser city que era mucho mucho más más grande y como más burocrático también claro mira ahora que ya viví un poco el mundo startup te gusta porque el mundo startup yo lo veo como que es un mundo de quemar dinero crecer rápido vender y hasta luego es así a ver fue una gran escuela o sea yo creo que para aprender es la mejor decisión que puedes tomar porque porque también si por ejemplo eres joven te dan muchas responsabilidades que quizás a mí en city nunca me hubieran dado entonces si tú empiezas a tener resultados y te va bien y aprendes rápido usualmente te ponen más y más cosas y en ese sentido para aprender para mí es el mejor camino posible que pasa que fue justamente mi exposición a ese mundo lo que a mí también me dijo vale yo quiero emprender pero yo no sé si quiero esto o sea yo no sé si quiero tener todos los días las responsabilidades de los empleados de los inversores de tener que entregar resultados porque al final si levantan mucho dinero y queman mucho dinero pero detrás de eso tienen una responsabilidad que es gigantesca entonces yo creo que ahí a mí me dio un poco de vértigo pensar que esa es la única alternativa de emprendimiento vale y entonces ahora supongo que por lo que acabas de contar estás trabajando para hubspot no pero cuando te de repente te entra el gusanillo de linkedin y empiezas a crear contenido ya vira y dejarte a ver yo siempre había tenido cositas o sea mis cositas por ejemplo una época que vendía agendas físicas porque me gustaba mucho el tema de productividad entonces hice unas agendas por ejemplo que se conectaban con la metodología de OKRs entonces tú definías tus objetivos y luego semana a semana les ibas realizando el seguimiento y eran unas agendas físicas básicamente entonces eso fue un proyecto que bueno ahí me di cuenta como ostras el producto físico es súper esclavo porque tío me la pasaba como recogiendo yendo a hacer un envío recogiendo yendo a hacer un envío entonces era la hora de comer y yo decía vale hoy tengo que hacer estos dos envíos ahora tengo que hacer es total yo dije ostras esto es un poco también un poco esclavo no como que dice y no te sale la renta claro no te sale el margen era era mucho más mucho más pequeño pero bueno así como primera experiencia fue fue guay luego qué pasa que muy rápidamente también me quedé sin leads o sea yo decía ostras ya le he vendido un montón de gente pero necesito venderle a más y realmente quiero que este modelo funcione y eso fue como el primer bloqueo que tuve después empecé también porque me llegaban de conocidos a hacer consultorías entonces eran consultorías más sobre carrera como coach de carrera porque al final yo siempre he liderado equipos he liderado muchas personas y entonces me contactaba la gente como para preguntarme oye maría no sé qué hacer con mi carrera o no sé cómo conseguir este puesto y yo los asesoraba en en esos temas y ahí fue cuando empecé a decir vale probablemente hay una manera de hacer esto que sea un poco más escalable y que yo nunca me quede sin sin leads o que por lo menos las oportunidades me lleguen de una manera más natural o que yo lo pueda sistematizar más en vez de que sea simplemente como oye me ha contactado esa persona la voy a ayudar en el mes de octubre quién sabe si luego en noviembre diciembre enero podría ayudar a otras a otras personas vale entonces ahí casualmente un día yo estaba en en youtube y me salió un vídeo de justin welch y yo dije ostras qué interesante no porque yo pensaba si yo me dedico a potenciar mi linkedin me beneficia en todos los sentidos o sea si en última instancia logro conseguir más clientes para las consultorías súper bien pero es que si no consigo ningún cliente igual esto me dará acceso a muchas más oportunidades laborales porque más gente me va a poder conocer entonces para mí el riesgo de eso era menos 100 o sea yo decía por cualquier camino que coja es ganancia pura y qué pasa que empecé y o sea no digo que desde el primer mes me fue bien pero muy rápidamente empezó a generar tracción o sea yo muy rápidamente me di cuenta de que eso para empezar era fácil o por lo menos a mí escribir me resulta fácil y aproveché en eso y muy rápidamente me empezaron a llegar entrevistas de podcast gente que quería consultorías cosas así y yo dije yo creo que aquí hay una mina de oro y al final me fue también en simplemente potenciar mi marca personal y crecer audiencia que dije ostras yo lo que tengo que hacer es esto y es que ya la gente ni siquiera me contactaba para cosas de liderazgo para cosas de coaching de carrera la gente me contactaba como oye cómo puedo crecer en linkedin y cómo puedo potenciar mi marca personal entonces dije va voy a enfocar y es algo que siempre me ha costado voy a enfocar una cosa voy a hacer una cosa muy bien y ahí estamos fíjate me acaba de resultar muy curioso te resulta enfocarte en una cosa sola eres muy dispersa soy o sea no soy muy dispersa sino que a mí lo todo nuevo proyecto me llama mucho la atención o sea por ejemplo hacer un curso nuevo hacer una cosa nueva o todo ese tipo de cosas de nuevas oportunidades me resulta muy atractivo o sea me resulta más atractivo las cosas nuevas que mantener las las viejas de hecho el otro día escuché otro un podcast estadounidense donde decían que en los negocios hay dos tipos de personas los starters y los maintainers el starter es el que tiene buenas ideas el que se le ocurren cosas nuevas y el que hace que las cosas comiencen y luego el maintainer es el que las mantiene e idealmente te deberías asociar un starter con un maintainer porque es la combinación ideal y yo soy muy starter y menos mantener la verdad claro bueno está claro que esto le pasaba bueno a jacob le pasaba es muy de le gusta algo aprende curva de aprendizaje y cuando lo aprende y lleva un poco dice se aburre otra cosa no es un poco así total decían de hecho que por ejemplo steve jobs era starter y ayer rob de disney era maintainer porque él pues cogió el negocio y dijo bueno ahora lo voy a estabilizar y hacer que sea sostenible en el en el largo plazo y al final yo creo que no hay una personalidad mejor que la otra pero si no te conoces y no sabes cuál es la tuya te puedes frustrar mucho por ejemplo yo muchas veces me preguntaba oye yo porque siempre quiero hacer como cosas nuevas y aprender cosas nuevas y lanzar cosas nuevas cuando quizás pues a ver con algunas ya me podría ir bien y me complico un poco la la vida pero al final bueno pues mira así soy no puedo luchar contra eso bueno pero mira yo que hice en su momento esto y no me ha valido para nada evidentemente hice un máster para detección de altas capacidades tú te consideras alta capacidad qué difícil es que a ver yo creo que sin ser sin ser o sea aquí da igual aquí no hay egoísmo ni ni decir o si o sea hay mucha gente que lo es y no y no lo sabe y es un eso que acaba de contar que me pasa a mí le pasa a mucha gente yo tampoco creo que sea vamos así como mis hermanos lo tengo clarísimo no no yo no tengo foco o sea es que no o sea yo es que me disperso yo soy el de la luz el de la mosca de la luz se pasa una luz me voy a esa luego a esta luego a esta porque me gusta todo pero va a ver para mí por ejemplo altas capacidades digamos que creo que parte de conocerte bien a ti mismo o sea saber qué es lo que se te da bien y potenciar esa habilidad que se te va se te da bien en vez de tratar de por ejemplo minimizar una una debilidad y yo creo que todos tenemos algo de eso lo que pasa es que es difícil darse cuenta y difícil también lograr comercializarlo lograr que eso que a ti se te da bien le añada también valor a otros claro bueno lo que pasa es que es verdad que si eres si tienes foco en una cosa y de repente te focaliza como por ejemplo es el caso de linkedin y te ha focalizado y te va muy bien o sea en realidad tienes una cierta facilidad en hacer ciertas cosas a las que te propones total es que digamos o sea yo diría que mi dispersión es focalizada o sea yo estoy ahora focalizada en una cosa pero dentro de esa cosa digo ostras quiero dar conferencias ostras quiero lanzar formaciones pregrabadas ostras quiero hacer más bootcamps quiero ahora también trabajar uno a uno con CEOs de empresas o sea es focalizado pero dentro de esa focalización hay ganas de hacer muchas cosas claro 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 porque a ver es que a eso me refiero que nos dispersamos porque vemos una cosa pero de repente de esa cosa vemos yo me pasa mucho que futurizo a 20.000 cosas más y al final me voy a esta rama me voy a esto y al final digo ostras espérate vamos a desarrollar el tronco y luego crece el árbol pero me pasa que oye y ahora estoy haciendo esto de copy y ahora resulta que me gustaría a lo mejor dar una conferencia no sé qué pues me voy a mirar esto no no pero no te dejes esto entonces es difícil o sea es difícil seguir el camino y con eso me he dado cuenta también rodrig que muchas veces yo por lo menos disfruto más el proceso que el resultado o sea quizás empiezo las cosas pensando en el resultado como que por ejemplo cuando empecé en linkedin yo decía ostras pues que guay sería tener miles de seguidores pero tampoco pensaba mucho en en eso y luego cuando por ejemplo llegué a los 10.000 o a los 20.000 pues dije bueno o sea guay no tampoco estoy aquí tirando cohetes pero el proceso de aprender de entender de ver a la gente que es lo que le gusta cómo puedo hacerlo mejor es sin duda alguna lo que más disfruto claro maría eso es un sego no me acuerdo cuál pero es uno en el que y además está estudiado que tú por ejemplo cuando tú preparas un viaje no imagínate te encanta viajar te quieres ir a vietnam y dices guau voy a ir a vietnam buscas hoteles el vuelo no sé qué vamos a ver este templo vamos a ver esta selva vamos a ver no sé qué y estás a esa expectante y cuando haces el viaje bueno tampoco era para tanto o sea efectivamente no sé qué selva era pero disfruta mucho más todo el proceso y el camino de lo que es como la dopamina de la recompensa vale no sé vas a llegar allí y tú estás flipando con todo pero cuando llegas y después es que me ha gustado mucho más llegar hasta aquí hacerlo pero una vez que lo consiguió como venga ahora lo que dices tú y llegar a 40 ahora voy a llegar a 100 por ejemplo total total a mí eso me pasa mucho pero bueno creo que es una virtud porque también al final lo más bonito es el proceso porque ahí es donde está todo el aprendizaje claro pues nada vamos al proceso cuéntanos linkedin supongo que el boom así empezó en el cove o hoy o antes después cómo empezó a ver yo empecé a crear contenido en agosto de el año pasado en agosto de 2022 nada nada y realmente yo diría que de agosto a diciembre yo digo siempre que no veía resultados y es porque a ver no generaba muchos resultados pero sí que es verdad que si había atracción o sea me escribía gente que antes no me escribía me ofrecían entrevistarme en podcast y cosas así pero lo que es a mis negocios no había tanta tracción y luego ya digamos que de enero a día de hoy sí que la cosa se volvió mucho más loca y fue también en parte porque yo me di cuenta a través del análisis y a través de investigar de las cosas que me podían ayudar y las que no y las cosas sobre las cuales yo me tenía que apalancar entonces creo que al final fue un proceso bastante orgánico en el sentido de que no fue de la noche a la mañana pero que una vez que me di cuenta de las cosas que me funcionaban y que tenían sentido sí que redoblé muchos esfuerzos en eso claro pero bueno es es una de las de los principios por ejemplo de link de cualquier red no el principio que no te lee nadie aprovecha para hacer cosas y pruebas y analizar no sí y eso a la gente le da mucho miedo yo no entiendo muy bien por qué o sea la gente le da miedo decir ay no es que ahora qué pasa si cambio mi tagline o qué pasa si cambio mi foto y yo digo ostras es que si lo piensas en el largo plazo el mejor momento que tienes para hacerlo es al principio o sea si ahora te asusta créeme que luego te asustará todavía más cuando tengas aún más más gente claro y entonces supongo que tu primer gran recomendación para linkedin que gente que esté empezando cuéntanos será el perfil no si la optimización del perfil es clave por ejemplo yo cuando empecé empecé teniendo un tagline que era el típico ayudo a a lograr lo siguiente y qué pasa que eso es súper súper cliché y yo realmente hasta que no cambié el tagline que no lo quería cambiar también por por terca o sea por como por miedo vale y fue literal cambiarlo y ahí ya digamos que yo cuando hacía publicaciones a las cuales les iba mejor empezaba a captar seguidores o sea una cosa tan tonta o tan pequeña como eso fue una de las cosas al principio que a mí más me más me ayudó y luego yo creo que al principio también caí un poco en la recomendación que yo creo que para mí es la peor de escribe sólo para un nicho o escribe sólo para tu cliente ideal eso sí suena fantástico y maravilloso y quizás ya cuando tienes una audiencia súper grande pues te puedes enfocar en sólo escribir para tu cliente ideal y ya con eso puedes estar tranquilo sin embargo si estás empezando y además si empiezas desde cero pues idealmente deberías enfocarte primero en cómo logro más visibilidad y hablando sobre tu nicho va a ser muy difícil que logres esa visibilidad porque al final por definición propia nicho es lo que es y es decir son pocas personas siempre va a funcionar mejor que trates al principio de lograr más visibilidad hablar de temas más genéricos hablar de temas relacionados con la propia red social que es linkedin que son temas principalmente laborales para apalancarte sobre eso y luego tú poder crecer tus pues tu nicho yo no digo que no hables de las cosas que te dan bien pero creo que al principio si es muy importante tratar de apuntarle también a cosas que sean un poco más genéricas claro pero mira por ejemplo acaba de decir que es una red laboral y sin embargo ahí yo veo en el feed post de todo tipo o sea hubo una época me acuerdo que la gente empezaba a decir que esto parecía instagram y facebook incluso había molestia de gente que tal y sin embargo funcionaban súper bien o se viralizaban porque tú también tienes muchos post muy del día a día no fotos tuyas como mira pues tomando un café haciendo esto eso antes yo creo que no era no era imaginable no yo creo que ha habido un cambio de paradigma en el sentido de que al final la gente entra linkedin sí para desarrollarse y sí para acceder a nuevas oportunidades pero al final tampoco quieren aburrirse y también somos seres humanos que queremos conectar con personas yo utilizo mucho el formato de imagen porque digan lo que digan sigue funcionando supremamente bien pero siempre intento por lo menos que haya algún tipo de relación entre la publicación y la imagen o sea no acompañarlo solo porque sí sino que en la medida de lo posible siempre haya algún tipo de relación claro bueno y entonces claro tú empezaste escribiendo evidentemente a todo no pero establece cuéntame si puedes contar así para la audiencia pilares básicos que crees que deben funcionar o que debe tener la gente clara a la hora de escribir el linkedin porque es verdad que escribir por escribir no es así exacto o sea yo creo que no hay que caer tampoco en la trampa de bueno escribe cualquier cosa no tampoco se trata de eso o sea tú tienes que escribir sobre algunos temas genéricos y del mundo laboral que son temas generales que simplemente es para captar audiencia y ganar visibilidad y luego tener tu tema también claro sobre lo cual al final es a lo que te dedicas o lo que quieres promocionar a través de linkedin o sea linkedin lo piensas no es un fin es un medio entonces es un medio para luego tú tener negocios asociados a eso o para captar clientes para tu empresa o para no sé lograr conseguir empleados o socios o inversores o lo que sea entonces sí que hay que escoger un tema yo por ejemplo empecé en su momento a escribir sobre desarrollo personal y liderazgo porque porque en ese momento yo estaba haciendo consultorías relacionadas con eso y era lo que me me interesaba qué pasa que luego a medida que también fue creciendo el interés más en marca personal y en linkedin pues dije bueno mejor escribo sobre marca personal pero también desarrollo personal porque yo escogí esto porque yo personalmente no me veo escribiendo todos los días solo sobre linkedin y solo sobre marca personal porque me parece supremamente aburrido y al final mi filosofía también es hacer cosas y hacer negocios que se adapten a nuestra vida en vez de adaptarnos nosotros a ella entonces a mí hablar por ejemplo sobre crecimiento sobre mentalidad sobre propósito es algo que genuinamente me da muchísima ilusión o sea me recarga de energía hablar de marca personal también porque al final para mí también forma parte del desarrollo personal sin embargo yo no creo que yo pudiera escribir absolutamente todos los días como lo hago a día de hoy sobre únicamente ese ese tema y al final eso a mí también me ayuda mucho porque todo mi perfil lo tengo optimizado en relación a mis servicios de marca personal sin embargo mis publicaciones si hay bastantes de marca personal pero también hay muchas de otros temas algunos también un poco más genéricos y entonces eso también me ayuda a captar visibilidad adicional claro no no si está está muy bien porque hablas de todo y además tú yo te considero como que eres la banderada del teletrabajo sí o sea es que si hay una cosa que yo pelearía a muerte es eso ojo yo realmente lo que sobre todo peleo es que la gente tenga la libertad de elegir o sea si genuinamente te gusta más trabajar desde la oficina me parece genial y lo respeto absolutamente o sea para mí es más un tema de dejarle a la gente la libertad de escoger y dejarles la flexibilidad de hacerlo porque porque simplemente estamos en 2023 o sea ya creo que es suficiente como tratar de tener el control de la gente ver las horas ver a ver lo que están haciendo o sea creo que hay que entender que hay vida más allá del del trabajo y fíjate me parece curioso porque a raíz del covid empezó el teletrabajo y yo creo que era una cosa que se iba a quedar y fue quitarse el covid ya que ya me encanta porque el covid es ya como si fuera hace 10 años y la gente empezó otra vez las malas grandes yo que sé tesla twitter tal no no todos para la oficina como diciendo pero de qué sentido ti y a mí lo que más risa me dio es por ejemplo zoom que zoom dijo que iban a volver todos empleados a la oficina porque eso no funcionaba y yo ya vendes servicios de videoconferencia o sea no tienes a alguien que te pueda asesorar en estos temas para que no metas la pasa y a ver si no sé hay empresas que han decidido volver yo no sé exactamente cuáles son los los motivos pero en todo caso yo a día de hoy no trabajaría para una empresa que me exigiera estar todos los días en la oficina sigue creo de todas formas que dentro de los modelos de trabajo remoto ayuda mucho por ejemplo una vez al trimestre hacer un encuentro o hacer una reunión de resultados donde la gente también pueda compartir en pues en el mismo espacio con sus compañeros pero ante todo yo creo que hay muchas más ventajas dándole a la gente la capacidad de escoger no si me parece genial el mensaje este que hace que la gente pueda escoger porque verdad a mí como a mí me encanta el teletrabajo a mi pareja le encanta la oficina porque es que no 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 tiene o sea aparte ya no es productiva en casa y fuera así y que bueno que su trabajo es conectar personas y hablar con personas cara a cara pero aún así el trabajo le gusta muchísimo más y a mí al revés yo como si no salgo de las cuatro paredes me da un poco igual porque no entiendo las 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 empresas que buscan copyright que escriban email marketing y quieres que vaya a la oficina para qué a ver es que luego algo que a mí me parece súper gracioso es ir a la oficina a tener reuniones online que ya es como lo más absurdo de ir para luego igual estar conectado y estar cada uno en su ordenador metido en sus reuniones virtuales eso eso es horrible pero bueno entonces el linkedin dime cuéntanos que nos escuchen yo ya lo sé pero cuál fue el momento que de repente llegó un post y dijiste ostras la que liado a ver he tenido varios momentos de esos el primero fue hace mucho tiempo en 2021 cuando yo ni siquiera me había cruzado con el vídeo de justin wells yo ni siquiera estaba creando contenido pero un día bueno se murió mi perro y durante todo el kobe había estado trabajando con él entonces yo me sentaba a trabajar y él se sentaba a mi lado y era mi compañero de oficina entonces cuando falleció yo dije ostras quiero hacer una publicación porque quiero como de recordatorio diciendo que estoy muy agradecida justamente del trabajo remoto porque me tenía la posibilidad de cuidarlo cuando ya estaba ya estaba viejo esta publicación sigue a día de hoy siendo la más viral que he hecho nunca tuvo más de seis millones de visualizaciones la gente se volvió loca o sea a mí me escribía gente me mandaban fotos de sus perros o sea eso fue una una locura o sea yo no entendía nada lo que estaba pasando y yo creo que ahí también dije ostras aquí tiene que haber potencial porque si seis millones de personas han leído una publicación sobre esto seguramente habrá por lo menos seis mil que estén interesadas en algún tema concreto eso fue un momento decisivo pero luego también por ejemplo en enero tuve otra publicación en enero de este año que fue de hecho con la que pasé la barrera de los 10.000 seguidores que era una publicación sobre mis no negociables en 2023 o sea no negociables en relación a lo que yo no aceptaría de una empresa en 2023 entonces era una lista de nueve cosas que era básicamente tiene que ser una empresa que ofrezca trabajo remoto tiene que ser una empresa que invierta en mi desarrollo personal tiene que ser una empresa donde yo tenga un plan de carrera tiene que ser una empresa que invierta en mi salud mental o sea eran bastantes exigencias y yo creo que justamente por eso la gente se volvió loca o sea a día de hoy sigue siendo la publicación que yo creo que más odio despertó porque yo no sé si yo no sé por qué fue o sea no lo sé pero muchísima gente empezó a decir bueno pero y tú que vas a darle a la empresa y tú que aportas y toda esa exigencia y tú que les vas a dar y entonces fue súper gracioso porque yo le decía a la gente resultados que es lo único al final que le debería importar a mi empresa es que a mí me contratan para cumplir y yo voy a cumplir y ya está y entonces eso también generó un debate súper grande porque mucha gente dijo como que tenía los mismos negocios no negociables más personas compartieron también los de los de ellos y eso se volvió una una locura y de hecho en ese momento en linkedin no se hablaba tanto de la importancia de los comentarios o sea seguía siendo como todavía más el like o todavía más que te lo compartieran y nadie hablaba casi nada de los de los comentarios y justamente con el debate que eso generó yo ahí dije ostras yo creo que la cosa que mejor funciona es generar debates porque todas las publicaciones mías donde más comentaba la gente al final era las que mejor a las que mejor les iba y esa publicación me permitió terminar de comprobarlo de hecho yo siempre he pensado lo mismo porque a mí me gusta muchísimo más comentar que publicar que no quita que publique pero me encanta publicar o sea me encanta comentar que de hecho es una es una muy buena táctica no al principio no comentar en sitios donde puedes tener una mayor visibilidad cuando no tienes que hacer seguidores exacto o sea al principio de hecho pública o sea perdón comentar en publicaciones de personas que tienen 40 mil 50 mil o 60 mil seguidores si añades algo de valor va a ser muy fácil que tu comentario se posicione como uno de los primeros y ahí que la gente te empieza a seguir a ti solamente por por eso no no está claro y ahora que has hablado de que curiosamente este post que se viralizó tonto es porque polemizó no lo de polemizar es una táctica que tú recomiendas porque claro tú yo que te conozco del bus cam y demás es una persona majísima no tienes no te veo polemizando en plan tocar las narices vamos como me gusta a mí últimamente es un tema sobre el cual he reflexionado mucho o sea a medida que yo he ido haciendo más bootcamps y que he ido trabajando con más personas mi perspectiva sigue siendo la misma y es la siguiente que voy a explicar yo creo y esto de hecho también justin wells lo defiende que hay que ser polarizante pero para mí polarizante no es ser polémico sino que es más bien no tener miedo yo creo que en redes sociales y no solo en linkedin en redes sociales en general le va bien a las personas que no tienen miedo no tienen miedo de expresar su opinión de manera rotunda no tienen miedo de compartir cosas con vulnerabilidad no tienen miedo de exponerse porque porque al final si tú piensas en todos los líderes y en los líderes de todas las épocas históricas generalmente eran personas sin miedo y personas valientes y la gente se quiere identificar con ese tipo de personas y quieren seguir a ese tipo de personas entonces para mí al final digamos que ser polarizante es más bien dar la cara no tener miedo a mostrar lo que eres y no tener miedo a defender a capa y espada aquellas cosas con las que te identificas entonces la polémica tiene una fama muy mala y para mí al final de lo que me he dado cuenta es que al final se trata más bien de no tener miedo con esas cosas que acabo de explicar claro no no está bien si yo creo que uno de los de los post que hice que me estuvieron contestando meses que tampoco llegó muchísimo porque no tenía nada pero fue por algo que expresé en mi opinión personal sobre un partido del mundial que hubo que un jugador le hizo el boca a boca a un compañero y lo salvó y todos como que era un héroe que o sea el mayor héroe de la historia de dinamarca yo dije digo digo yo alucino digo por como la gente alucina por una cosa que es de sentido común o sea de intentar salvar a tu compañero si sabes hacerlo bueno me pusieron todo el mundo que era un vamos estuvieron me estuvieron poniendo a caldo meses de que como decía eso y yo digo vamos a ver digo yo he dicho que si estoy jugando a algo y veo a mi compañero pues normal que vaya allí pero no significa que sea un héroe es la responsabilidad mínima o sea claro que corresponde como ciudadano hacerlo igual que si hay un accidente no puedes dejar ahí a la persona muriéndose pero si eso es el claro ejemplo de de eso o sea tu intención al final no era ser polémico o sea tu intención era defender tu opinión y eso en lo que tú crees y ese tipo de cosas siempre funcionan muy bien porque justamente pocas personas se atreven a alzar la voz para defender ese tipo de opiniones ¿tú crees que a la gente le encanta corregir? porque es una forma yo sé de muchos que lo hacen a posta yo que sé ponen ahí un titular y ponen una falta horrible y todo el mundo no sé qué y comentar los comentarios y creces pero vamos porque sé que es una manera yo no lo hago bueno a veces no lo hago pero sé de gente que lo hace y le ha funcionado porque a la gente me han dado cátedra sobre todas las cosas en la vida o sea el otro día también sobre una publicación del trabajo remoto que cómo estaba sentada así y yo a ver y luego ya había gente que decía que cómo estaba sentada así que en la oficina nunca me sentaría así y yo a ver tú cuando vas a la oficina no te levantas a tomarte un café o sea estás todo el día sentado con el espacio entre tus ojos y la pantalla absolutamente milimetrado y con la silla y todo bien no o sea la realidad es que tú te puedes sentar mal en tu casa y te puedes sentar mal en la oficina entonces sí creo que sí que está ese afán por querer corregir y por querer dar cátedra y clases a los demás de hecho el otro día en la entrevista de Oriol Roda luego lo salió y lo dijo él que él se había comprado una mesa elevadora y ahora él casi todas las entrevistas o cosas trabajaba muchísimo tiempo de pie o sea te permite estar de pie para hablar del movimiento porque hablamos mucho del movimiento y de la importancia del ejercicio físico y era eso con lo cual y conozco a muchos que he entrevistado que están de pie porque eso la tendencia de estar ocho horas sentado puedes tener mucho sillón de gamer pero vamos yo ahora mismo tengo las piernas cruzadas esas mesas son súper guays en mi oficina las tenemos y son muy chulas que pasa que también te cansas o sea es como todo un ejercicio las primeras reuniones que yo hice de pie sí que es algo que cansa cansa bastante es hay que acostumbrarse vale y tú vas mucho a la oficina a ver yo personalmente voy normalmente un día a la semana y todos los demás días desde desde casa pero yo de nuevo tengo la posibilidad de elegir entonces hay semanas que no voy si alguna semana no sé ha venido alguien desde otra ciudad pues intento ir más para para verlos pero siempre con esa libertad de poder escoger o sea que puedes escoger en cualquier momento vale entonces quiero que me digas venga dame recomendaciones para imagínate que alguien que nos está viendo no conoce el link o no sé por qué no le ha visto la potencial y quiere empezar vale lo primero que yo le explicaría a esa persona si parte de cero es entender el beneficio que tú puedes obtener de hacer algo que no te va a costar relativamente mucho o sea al final puedes empezar publicando dos veces a la semana como empecé yo y el retorno de eso es siempre difícil calcular el retorno de la inversión en una marca personal pero lo que yo te puedo garantizar es que desde que empiezas las oportunidades te empiezan a perseguir y te empiezan a pasar cosas que a mí por lo menos antes no me sucedían y no me sucedían con esa con esa facilidad o sea digamos que pasas de buscar a atraer y eso es súper súper claro a las personas que están empezando yo creo que el primer objetivo debería ser cómo puedo incrementar mi visibilidad y cómo puedo empezar a construir una audiencia y ya luego puedes ir viendo esa audiencia qué tipo de valor esperan de ti pero al principio me parece esencial tratar de crecer lo más rápido posible porque justamente también hace que sea un proceso mucho menos frustrante o sea si desde el inicio empiezas a ver resultados muy rápidamente vas a entender los beneficios de potenciar la marca personal en ese sentido yo me he dado cuenta que a día de hoy para que te vaya bien en LinkedIn y para que ganes visibilidad tienes que enfocarte o bien en generar comentarios o bien en hacer que tus publicaciones se compartan yo me di cuenta a través de mis resultados lo que hablábamos si yo tenía muchos likes pero nadie comentaba y nadie compartía a la publicación no le iba bien si tenía muchos comentarios pero pocos likes o pocos compartidos le iba súper bien y si tenía muchos compartidos pero menos comentarios también le iba súper bien y yo digamos que también estuve dándole vueltas a eso y lo que aprendí fue que al final cada algoritmo va a potenciar lo que le beneficie en relación a la misión que tienen como empresa entonces por ejemplo Instagram beneficiará ciertas acciones o TikTok beneficiará ciertas acciones según el objetivo que ellos o la misión que ellos tengan como empresa LinkedIn a día de hoy al final la misión que tiene no es otra que ayudarle a los profesionales a desarrollarse y a encontrar nuevas oportunidades y al final ser mejores profesionales la manera más fácil de lograr eso es o bien participando en debates que a través de compartir tu opinión con otras personas puedas aprender o bien compartiendo contenido de valor que otras personas vayan a consumir sería la otra manera para lograr aprender entonces por eso mismo en mi opinión esas dos cosas son las que más potencia LinkedIn y en ese sentido si tú estás creando contenido y lo que quieres o tu misión principal es conseguir visibilidad y empezar a crecer tu audiencia te deberías enfocar en generar alguna de esas dos cosas o sea no te deberías enfocar en el like fácil o en escribir todos los días sin estrategia y sin sentido sino bueno, cómo puedo o bien crear contenido de valor que haga que la gente lo vaya a compartir o cómo generar esos debates donde la gente vaya a comentar mucho Vale, genial todo lo que has contado y claro porque siempre, todo el mundo siempre está hablando ahora que si ahora tengo menos alcance que si ahora han desaparecido las notificaciones que si el algoritmo ha cambiado que se haga esto, que se haga lo otro es tan cambiante que llega un momento que al final dices mira, yo me dedico a lo mío y el algoritmo que se dedica a lo suyo Mira, yo en mi experiencia ya he vivido como 5 oleadas de bajo alcance y 5 oleadas de cambios en el algoritmo y no llevo tampoco tanto tiempo al final yo de lo que me he dado cuenta es de que nos cuesta mucho responsabilizarnos de las cosas que hacemos y mucho más fácil culpar a terceros sí, obviamente el algoritmo no es perfecto y yo que sé, quizás hay veces donde injustamente puede que se te penalice algo que sí que era una pieza de contenido muy buena pero en general, al final el algoritmo lo que hace es replicar el comportamiento humano en el sentido de que si la gente lo comenta mucho porque quieren hablar sobre ese tema van a dar la publicación más alcance si la gente lo comparte mucho porque ven que es de valor le van a dar esa publicación mucho más alcance y al final, en la gran mayoría o sea, en el 99% de los casos un contenido mío al cual no le ha ido tan bien era o bien porque mi objetivo con ese contenido era simplemente vender y por naturaleza ese contenido le va a ir peor porque el objetivo es otro y se mide con otros indicadores o bien porque el contenido tenía algún fallo estructural ya sea en que la idea no era clara el gancho no era bueno la conclusión tampoco era buena y al final, haciéndote como esa retroalimentación es cuando tienes muchas más probabilidades de que te vaya mejor y entendiendo también que lo importante es el proceso de nuevo o sea, lo importante no es que a todas las publicaciones les vaya absolutamente bien sino lo importante es que tú sigas en ese camino entonces, yo ya he visto muchas oleadas de eso y yo, la verdad, creo que no está pasando nada o sea, es simplemente parte del proceso De todas maneras, como bien he dicho al principio de la entrevista, tú tienes la varita de los juegos virales y es verdad que yo creo también y corrígeme si me equivoco tus posts son muy buenos pero yo creo que ya al final LinkedIn premia mucho más a una persona que tiene contenidos más o menos que llegan mucho al alcance que tienen muchísimos seguidores y cada vez van creciendo más o sea, abre más el algoritmo A ver, yo de hecho tengo una newsletter que va a salir próximamente que se llama Los favoritos de Dios porque hay mucha gente que dice que hay unos perfiles que están en una lista mágica y entonces nos dan el doble amor el doble cariño y el doble mimos y eso lo escucha yo para la gente voy a decir que es mentira o sea, no estamos en una lista ahí de los favoritos de Dios y simplemente o sea, suceden diferentes cosas y de hecho ellos han dicho que desde LinkedIn ahora mismo a los nuevos creadores les están dando un boost para que el inicio no sea tan complejo porque al final pues el inicio por lo menos mi inicio fueron seis meses y en esos seis meses yo no me comía una rosca entonces creo que más que decir pues sí que hay unos perfiles que son los favoritos de Dios yo creo que al final también reflejan el trabajo acumulado a través del tiempo y la dedicación que tú tienes hacia la creación de contenido yo por lo menos soy una persona supremamente analítica y si una cosa me funciona redoblo los esfuerzos en eso repito estructuras repito ideas pero dándoles una vuelta y las cosas que ya me han funcionado una vez las vuelvo a hacer dándoles una vuelta porque sé que me van a funcionar todavía mejor entonces para mí está más relacionado con los mecanismos los sistemas y la constancia que con esas cosas que dicen de que sí que hay perfiles que están súper impulsados por el algoritmo lo que acabas de decir que nos cuesta mucho menos responsabilizarnos de que mi post no es tan bueno como el de fulanito de meganito y decimos no, es que él tiene el algoritmo abierto él es el favorito es así a ver también es verdad que llega un punto donde pues si tienes más seguidores hay más probabilidades de que más personas te dejen más comentarios entonces por eso y también a la gente al inicio los incentivo mucho a ir a buscar esa visibilidad porque en el largo plazo les va a generar un retorno todavía mayor entonces sí que es verdad que creo que quizás por ejemplo Justin Welsh que ahora tiene como 440.000 seguidores pues sí probablemente puede permitirse algunas publicaciones no tan buenas porque igual ya tiene una audiencia súper afianzada entonces ya son fans o sea le van a dar like a cualquier cosa ¿qué pasa? que tú puedes decir ostras claro es que cualquier cosa que él diga toda la gente le va a dar like y lo que no ves es que el tío quizás lleva 7 años creando contenido en LinkedIn donde todos los días le ha comentado a gente todos los días ha añadido contenido de valor y al final eso es fruto del esfuerzo y de la constancia está está claro y entonces claro LinkedIn y tu siguiente paso fue crear una newsletter que ya tienes ¿no? y ahora vas a hacer esta pero te llevas a a la gente a tu newsletter ¿crees que es recomendable que la gente se cree su newsletter para no tener que depender de LinkedIn de Instagram o de cualquier otra red? de hecho yo empecé con la newsletter antes de publicar en LinkedIn porque yo tenía muy claro que al final también en las redes sociales digamos que el terreno es alquilado o sea yo igual creo que construir una audiencia ayuda muchísimo pero es verdad que hay demasiadas cosas que están fuera de tu control sobre todo al principio entonces yo empecé de hecho con la newsletter ¿qué pasa? que yo solo podía traer en ese momento suscriptores a mi newsletter cuando daba charlas o daba cursos para terceros por ejemplo no sé hacía un curso con Creana un curso con Domestika y de ahí me llegaban leads pero ¿qué pasa? que yo no podía crecer esa newsletter entonces ya cuando empecé a publicar dije vale voy a conectar las dos cosas y voy a hacer que todos los leads que capte se vayan a la newsletter aunque no tenga todavía ningún servicio o nada que pueda ofrecerles y luego sobre las plataformas pues a ver yo sé que hay mucha gente que tiene la newsletter en en Linkedin yo personalmente no lo recomiendo y tampoco recomiendo que la tengan en en Substack ¿qué pasa? que sí es muy fácil hacerlo entonces para empezar puede ser una buena idea pero yo creo que tener tu lista en yo por ejemplo la tengo en HubSpot obviamente pero creo que puedo hacer muchas más cosas que con plataformas como Substack o como Linkedin no puedes hacer como por ejemplo oye toda la gente que clicó en esto luego vuélveles a mandar esto o toda la gente que ya ha recibido esta cantidad de newsletters mándales ahora esto o los contactos menos engaged o los más engaged vamos a hacer algo con los menos y algo con los más entonces siento que se pueden hacer muchas más cosas y también diferentes tipos de automatizaciones que no puedes hacer con la newsletter de Linkedin y hasta donde yo sé tampoco con Substack bueno si newsletter hay montones de plataformas tampoco vamos aquí a demás pero sí que veo necesario que una vez que crees audiencia llevártela a tu newsletter esté donde esté para tenerlo como quien dice en tu casa y ofrecer todos tus servicios que bueno luego también o sea yo también digo que tiene sus otras complejidades o sea hay temas de liberabilidad hay o sea hay toda otra serie de complejidades o sea es nuestro terreno pero también es un terreno con normas normas según con qué plataforma trabajes y con qué plataforma pues tus suscriptores están recibiendo los correos y todo eso o sea sí es algo que es tuyo pero yo creo que igual también tiene sus propias reglas bueno sí pero no tiene yo creo que sí que ahí como que no le puedes echar la culpa a terceros ¿no? estábamos hablando de que nos cuesta o sea nos es muy fácil culpabilizar a terceros pero si tú tienes una new letter y tienes un rato de apertura bajísimo la culpa no es de de susta de hardpod o de merle es tuya entonces ahí no puedes decir no es que el algoritmo no aquí no hay algoritmo aquí eres tú aquí eres tú contra tal diciendo lo que tú creas conveniente y que te lean o no entonces ahí es una manera es difícil porque a la gente la asusta pero también creo que es necesario y más que nada cuando ya tienes una audiencia grande total 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 aunque bueno sigue habiendo cosas por ejemplo no sé el otro día una suscriptora le empezaron a llegar mis correos a spam y yo decía ostras y los había abierto todos antes y me había contestado y dije bueno bueno pero eso es tú tienes seis mil o más uno es una es una anomalía no es una no es una cosa normal de hecho mira ahora que hablas de anomalías creo que es algo que también nos pasa mucho y es que nos enfocamos mucho en lo negativo por ejemplo a esta publicación le fue mal y no piensas en todas las otras cuarenta o treinta o cincuenta a las que les ha ido bien o mira es que esta persona cayó en spam o mira es que esta persona el otro día también una persona iba a comprar uno de mis cursos y le falló el pago y yo dije ostras será que la gente está teniendo dificultades para pagar y luego yo pensaba pero a ver si los otros cien han podido pagar claramente esto es un caso aislado entonces creo que también se nos da eso súper súper mal bueno nos vamos a nos vamos a centrar en lo positivo y ya está entonces nada oye veo ahí la bicicleta hobbies que tienes bicicleta a tope o no bicicleta a tope a tope o sea por lo general me gustan todos los deportes soy súper deportista sí pero últimamente a la bici le tengo un cariño especial pero vamos hago de todo por ejemplo el fin de semana pasado hice wakeboard que nunca había hecho ¿qué es eso? o sea es esquí acuático pero en vez de con esquí es con tabla y me pareció un pasote o sea me lo pasé súper súper bien vale es una es una es una modalidad como del kitesurf pero más fácil ¿no? puede ser más fácil porque yo también he hecho kitesurf y en el kitesurf llevas la cometa y la tabla y claro o sea es doble complejidad aquí por lo menos tú vas en la tabla y te van estirando de la lancha ah con la lancha ah vale vale que bueno o sea que te gusta el deporte y en especial la bicicleta o sea vas a todos lados en bicicleta a todos los lados no pero sí que intento en la medida lo posible trasladarme en bicicleta vale vale oye pues está muy bien bueno ahora llegamos aquí al momento spam de valor aunque queda clarísimo dónde te va a encontrar la gente dónde te puede encontrar pero aún así recalca dónde estás o dónde te puede encontrar la gente así como aquí en la entrevista en el canal aquí de un café con quijote que se puede suscribir y ves a María y a muchos más dónde te pueden encontrar a ti María gracias Rodri pues principalmente la manera más fácil es en LinkedIn como María Begué o en mi página web que es mariabegué.me y principalmente ofrezco servicios de marca personal ofrezco coaching para potenciar tu marca personal en LinkedIn también más o menos entre 3 y 4 veces al año hago bootcamps para enseñarle a la gente en grupos reducidos a potenciar su marca personal y también tengo formaciones online para las personas que prefieren hacerlo por su cuenta entonces tenemos de todo solo necesitamos las ganas de la gente de aprender bueno yo que decir que lo escuche la gente yo he hecho el bootcamp de María es espectacular da mucho gusto tenerte ahí de profe porque es verdad que te gusta la docencia y lo explicas todo muy bien y con mucha paciencia yo siempre digo que me gusta explicar las cosas como mis publicaciones precisas concisas y sencillas bueno pero está muy bien ¿cuánto bootcamp llevas? yo creo que fue el segundo ya va por ahí he hecho este año 3 y el cuarto aún no sé muy bien cuándo cuándo va a ser porque siempre requiere mucho trabajo organizarlo pero vamos yo estoy intentando hacer todos los años entre 3 y 4 entre 3 y 4 y tal oye pues nos queda clarísimo a toda la audiencia donde encontrarte y muchas gracias María por tu tiempo y dedicación gracias a ti Rodri un placer un placer y nos vemos en LinkedIn chao chao y nos vemos en LinkedIn y nos vemos en LinkedIn